Hola, gracias por solicitar a nuestro programa de intercambio de idioma. Para este punto, ustedes ya recibieron un correo electrónico dejándoles saber que gracias por solicitar y que necesitamos verificar su nivel de idioma en inglés antes de emparejarlos con alguien en el programa. Una vez reciba este correo electrónico, va a bajar a donde está en español y va a haber varios pasos para tomar para ustedes grabar su audio clip y volver a enviárnoslos a nosotros y así verificar su nivel de idioma. Antes de comenzar, por favor, escribir estas cuatro preguntas en un papel aparte para que las tenga disponible cuando esté grabando su audio clip. Las cuatro preguntas están dentro del correo electrónico y las acabo de subrayar en azul para que usted pueda tenerlas accesibles. Las preguntas son, ¿en qué trabaja? ¿Qué le gusta hacer para divertirse? Describa a su familia y háblame de un día típico para usted. Esas cuatro preguntas, una vez las tenga escritas, va a ir al enlace que está en azul de bocaroo.com. Va a ir a ese enlace y aquí va a grabar su audio clip. Le da al botón rojo para grabación y automáticamente va a comenzar a grabar. Ahí puede contestar las preguntas. Por ejemplo, ¿en qué trabajo? Pues trabajo como maestra de inglés en Teton Literacy Center. Y ahí seguirían sucesivamente sus preguntas. Una vez acabe de contestar las cuatro preguntas en el idioma que está aprendiendo, o sea que va a hacer esas preguntas en inglés, si está aprendiendo inglés, una vez acabe le va a dar el stop y entonces va a tener, va a darle a este botón que dice Save and Share para guardar y compartir su audio clip. Una vez le da ese botón, va a ver un botoncito que igual estamos demostrando en su correo electrónico, este botoncito con las dos cajitas una encima de la otra, le va a dar ese botón para entonces copiar el enlace donde está grabado su audio clip. Una vez le da ese botón, automáticamente se graba y no necesita hacer más nada. Va a regresar a su correo electrónico, va a darle reply al correo electrónico que le vamos a enviar del intercambio de idioma y ahí puede automáticamente darle paste o control V en su teclado y copiar el enlace donde está grabado su audio clip. Nos lo va a enviar a nuestro correo electrónico de languageexchangejh.gmail.com Está aquí en la pantalla, si lo necesita, nos lo puede también llamar al 307-733-9242 Preguntar por Lina y yo le puedo proveer el correo electrónico. Copia su audio clip y nos lo envía a el correo que le estoy diciendo y envía su mensaje. Si quisiera un sujeto, le puede poner language level y así sabemos que usted está verificando, está enviando su audio clip para verificar su nivel de idioma. Le da send y automáticamente vamos a recibirlo y acabó. Muchas gracias y cualquier duda, por favor nos avisa.